Camino a casa regresaba de nuevo Hacía mucho frío recuerdo Un día duro y demasiados problemas De repente ahí estabas tú Llovía, tu pelo estaba todo mojado La lluvia se hizo más de tu cuerpo Que tu mirada me dijo ven Y me amaste con rabia y locura Enterrando tu aroma en mi piel Y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Vendedora de amor De una noche nada más Con quien soñabas cuando me amabas O siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor En tu esquina hoy estar Te busco siempre bajo la lluvia Y aún no quisiera vicar Vendedora de amor Ese soy yo La persona que siempre está aquí Siempre quiero estar contigo Siempre Y por tu amor Y por tu sinceridad Y por tu sinceridad Todo aquello tan lindo Y por tu sinceridad Nunca voy a olvidar Y por tu sinceridad 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 Gloria Y por tu sinceridad 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 Amame 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 Quiereme 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 Y no me dejes de querer Ay Quiero que me quieras Que me quieras Que me quieras Como yo te estoy queriendo Quiero que me quieras Que me quieras Que me quieras Como yo te quiero a ti Cariño 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 Yo profesé Te juro Te fui sincero Si tú supieras Vivita mía Lo mucho que yo te quiero Oye mujer Si no hubiera una mujer No existiría el amor Muchas gracias para el nuestro No existiría el amor No existiría el amor Para quererla y amarla No existiría el amor Y también Y también para adorarla No existiría el amor Esta es la salsa caleña ¿Y tú qué crees?